Yo soy reo sin ambiente No caí por una mina Ni me he sepulto en la ruina El ser taura o llígolo No fui guapo por el potente De una fama comentada Que una noche en la acordada Un rival me destronó Yo soy un pobre reo sin covento ni de venta No tengo quien me venda cariño ni ilusión Es mi único deseo pasarla en la catrera No tengo quien me quiera Sino un perro rabón En mi bulín mi tongo No hay cintas ni moñitos Ni aquellos retaratitos que pinta la canción No escucho ni el rezongo de un poese que se queja No tengo pena vieja ni preocupación Observando que la gente rinde culto a la mentira Y el amor con que se mira Al que goza de poder Al descreído indiferente Insensible Todo niego Para mí la vida es juego De ganar o de perder Yo soy un pobre reo sin cuento ni de venta No tengo quien me venda cariño ni ilusión Es mi único deseo pasarla en la catrera No tengo quien me quiera Sino un perro rabón En mi bulín mi tongo No hay cintas ni moñitos Ni aquellos retratitos que pinta la canción No escucho ni el rezongo de un poese que se queja No tengo pena vieja ni preocupación